A Joaquín Rodrigo. O al compositor del concierto. Sí, sí, pero al segundo movimiento, al adagio de Aranjuez. Es una de las obras, para mí, es la música más hermosa que se ha escrito. El concierto, el adagio del concierto de Aranjuez. Y, bueno, pues me inspiró a escribir este humilde poema, que se llama así. Adagio de Aranjuez. ¿Quién soy? ¿Acaso lágrimas que deja tu lluvia en mi ventana? ¿O el pájaro que canta cuando llega la noche y sabe que ya es tarde para darle un beso a la flor que ha cerrado sus ojos en el viento? Dime quién soy. Aquí está mi guitarra, con sus cuerdas de oro, dejando en el silencio de su cuerpo la pregunta. Sé que me hablas con tu corno inglés, afirmando la existencia de lo eterno. Mi oración corre por las venas bajo el manto de la piel y sale del estuche que envejece en busca de respuestas. Es la vida una ilusión. Quise ser, sin saber quién era, triunfar sin conocer la victoria. Luché con el ego hasta la muerte. Y aquella tarde, escuchando tu voz, pude salvarme. Conozco el dolor que deja la vida en los vidrios de la playa, botellas sin cartas ni mensajes, que el hombre llenó de palabras creando un método para vivir y morir sin comprender el milagro. Tu música me abrió el camino de Moisés. Eres el regreso de mi alma a la tierra prometida que perdí. Plegaria de flor en el valle del silencio del olvido.